Música Un día lúdico y recreativo se propuso Los niños y niñas de la institución educativa inmaculada Este martes 9 de agosto Cuando se desplazaron al Centro de Bienestar del Anciano Para elevar sus cometas Así lo expresó la docente Noralba Montaño González Toda la comunidad educativa del Colegio de la Inmaculada Vino a celebrar el Día de las Cometas En un día recreativo para ellos Aprovechando este mes Para que los niños disfruten de un sano esparcimiento Por el momento los niños están en actividades recreativas Viendo que hay poco viento Pero de igual forma se les saca el fruto de este día Estrechar lazos de amistad y convivencia Tuvo como propósito esta jornada Propiciada gracias a los vientos de agosto Y a la sana costumbre de elevar las cometas Apostarle a la alegría de los niños Apostarle a la convivencia A la sana armonía entre ellos Apostarles para que en medio del juego se respeten Y tengamos una sana convivencia Como familia educativa que somos Una jornada similar vivieron este viernes 12 de agosto Los estudiantes de la institución educativa Alfonso López Sede la milla número 2 Cuando caminaron hasta el aeropuerto Morela Para poner a prueba las cometas Que hicieron con el apoyo de sus padres La profesora Cindy Zulay Giraldo Se refirió a esta actividad A la cual también se unieron los padres de familia Hoy nos encontramos en el sitio del aeropuerto Celebrando la integración de la elevada de cometas Con los niños de los grados preescolar Primero y segundo de la sede de la milla El objetivo es realizar como una integración en los grados Los mismos papás también como participar en la actividad Y que los niños se diviertan elevando la cometa Y que con la compañía de los padres Es que los padres también tengan como su espacio De vincularse a la institución De realizar un acompañamiento Y seguir como de cerca Como el proceso que realizamos en la institución No, los niños y los papás felices Están muy animados Ellos son matados con el mero hecho De correr y que su cometa se le dé un poquitico Y así se le caiga y suene ¡Pam! Ellos están matados de la dicha Que no se pierdan este tipo de costumbres Que hacen parte de la cultura colombiana Invitaron los profesores Pues la invitación es que no perdamos como las costumbres De que estemos como recordando De que los niños tengan como esa cultura De que la elevada de cometa Como que sea un espacio para ellos divertirse Y alejarse como muchas veces Del celular, de la tablet Como ese mundo como ciber en el que mantenemos ¡Gracias!